En la culminación de nuestro ciclo, y como siempre en vivo, el presidente Valle. A punto de cumplir nueve meses de gobierno y recién llegado de la cumbre iberoamericana. Para saber qué podemos esperar los uruguayos, además de la transparencia. El doctor Jorge Valle Ibañez en el reloj. Este martes, después de Primicias, aquí en el 10, el Canal Uruguayo. Es una presentación de Biocur, República AFAP y Celular Center.